Capítulo 7. Pégame cacho, pero no me dejes. Con los buenos días, muchachos. Aquí con energía para empezar esta semana llena de bendiciones. Pero antes que todo, antes de empezar, porque los voy a clavar, se los va a tirar penas, los voy a clavar en el examen. Tengo una información para ustedes. Importante, de suma importancia. Al enanito maluco le pegaron cacho. Ay, profe, vas a robar. Ese, ¿viste? Ah, culé, culé sapo, culé boleta ahí. Papi, pero si yo te lo dije, yo te lo dije. Ojo con esa lea, ojo, ojo. Ah, pues, yo también le dije. Cuando me mostró, ahí, que conocié a esta leita que por Tinder, que tal. Ah, joder, ojo, culé lea. Ay, que se encontraron y todo. Yo, con esa lea que, ah, pues, te vas a pelar. Y mira, eh. Ah, pero, ay, ya, relájate, papi. Aquí todos nos han pegado cacho, aquí todos nos han pegado cacho. Porque un hombre sin cacho es un animal indefenso. Pero ven acá, tiene la plena. Vamos a sacar tus conclusiones, ya. Pues, ¿por qué te pegaron cacho? Tira la plena. Tú leíste tu vinil de pintuco a la leita, ¿qué? Ah, pero ¿dónde vale? Ah, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes que yo tengo mi lema. Yo soy como los tres honguitos de Mario. Ya, las tres vidas. El primero, para conocerla. Segunda, besito. Tercera, ya tiene que haber tu vinil de pintuco. Porque si no, me toca abrirla como el paraguas. Pero, ajá, ¿cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta que te estaba pegando cacho? ¿La pillaste qué? Como el perro caliente. Con la salchicha adentro, ¿qué? No, no, no. Pero tira la plena. ¿Cómo la pillaste? Como el almanaque. Y da por ese hoyo. ¿Por aquel? No, hombre, nada. Si fuera eso, ya suerte. Ya, no me hubiera dolido ya. Me pegaron cacho, pero... Ah, pues me dejó el celular de papayazo. Y yo fui a tomarme una foto y leí un mensajito. Es que mi amor, me encantó verte. Y uy, zona, ¿cómo hacía? Vi el whatsapp. Ay, eso era amiquito con los ojos tapados. Carita con corazoncito para allá. Besito para acá. Eh, corazoncito grande para allá. ¡Ike! No, ajá, pero la lea, ¿qué te dijo? No, ¿y qué? Es que viene a formar burguero aquí. Está que eres culo maluco, chiquitito, aquí. Y va a formar burguero, ¿qué? Suerte contigo. Ábrete y tal, ábrete, ábrete, ábrete. Ay, me zapateó, me echó de todo, madriga. Ya, suerte contigo, vea que hay, tal. ¡Uy, zona! ¡Ja, ja, ja, joda! ¡Cule espectáculo! Ah, bueno, bueno, pero... Ya, suerte, ya. Tenla ahí, tenla... Ella, ella vuelve, ella vuelve. Si tú le dices tu vinil de pintugo bacano, ella vuelve. Hoy te toca mandarte la fría porque tú dijiste que pasará el dolor, tienes que mandarte la fría. Y tú la tienes que mandar para que sale el dolor, ve lo que te estoy diciendo. Ya, en la noche. Bacano, bacano, vamos a pasar bacano, vea. No, la cule boleta, todo el mundo tenía que enterarse. Ah, o sea, el cacho no me... El cacho no es el que me duele. Lo que va a doler, pero lo que mata es el bembeo, el bembeo. Ahora todo va a decir... Mira, ¿eh? Allá va el cacho en ese. Le pegaron un cacho y tal. El bembeo, el bembeo. No, pero, pero... Ya, suerte, suerte. Ya, por lo menos le dices tu vinil de pintugo. O sea, la lea te peló porque esa lea tiene el sobrenombre bien puesto del agua caliente porque eso pela lo que sea. Pero menos le dices tu vinil de pintugo, ya. Bueno, ya. ¡Orden! ¡Orden! Y no... Ay, ya me los conozco, me están haciendo tempito para no hacer el examen, pero voy a hacer el examen. Así que pila, pila. Que estoy escutilla hoy. No, pero es que... Veo esa carita de ustedes toda así viernesita con carita. Pero no los vaya a clavar y tal, joda. Se me quita porque venía con la hijueputeza al cien, pero joda. Yo los veo y se me quita y... Vamos, en esta situación del cacho, del enanito maluco. Pásalo, voy a hacer oral. Una pregunta a una sola persona. Oye, te voy a tirar suavecito enanito maluco, ya. Tú vas a ser responsable de que salgamos ya, o qué joda. Voy a poner esa fría contigo. Una pregunta por cinco millones. Enanito maluco, ¿usted le ha visto braques a una picha? ¿Qué profe? ¿Qué, vale? ¿Qué serio, vale? No, nada. No he visto picha con braques. Ay, o sea, que se han visto picha. Excelente, excelente, excelente. Les mandan aquí. Vamos, vamos, enanito maluco, que estoy en seco, estoy en seco. Vamos. Ajá, papá lindo. Tira la plena. Estamos ready. ¿Dónde vamos? Mira, que estoy seco. No, nada. Ah, para que me rinda, para que me rinda el teví llegar. Vamos para la casa. Allá yo estoy solo. Podemos poner la música que queramos y mis papás no están. Entonces, vamos, vamos para la casa y salen más cajas de fría ya. Ya, va para esa, va para esa. Este, miren acá, ¿cómo que se llamaba la pela esa? Kelly, Kelly, se llama Kelly. Joda, Kelly, muchas gracias. Por fin, ven el enanito maluco, va a mandar, vale. Yo pensé que esto nunca iba a llegar, más duro que esa encolla tuerca. Ah, cule durazno. Oh, así va, no te conozco la mano, enanito maluco. Ey, Vaini, ¿qué? ¿Tú también vas para esa? Oh, nada, nada, no voy para esa, porque la última vez me metí cule, se me borró que aceite y toda mi mierda. Melissa me formó cule verguero. Además, voy a salir con ella hoy. Mira, 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 mete Paco aquí, diga, diga, diga que está amarradito, está amarradito, que no lo dejan salir. Vaya, 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 vaya. ¿Qué? Bueno, yo le dije al dado que llegara también porque yo tenía que mandar hoy para aprovechar enseguida ahí. Vamos, vamos, antes que me arrepienta, vamos. Bueno, ya manda a traer a fría. Ey, ¿pero qué pasa, vale? Tiene otro tenso, preocupado. Dime, ¿qué es lo que tienes? Bueno, además de que te pegaron, cacho, dime qué es lo que te pasa, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que Kelly me tiene el bolsito adidas, me tiene un teví de arroba, y ahora, para que me entreguen esa vaina. Mierda, cola, ¿cómo así, vale? ¿Y cuántos teví de arroba tiene? Que yo le voy a guardar, como, como los ahorros ahí, para que yo no me los mamara, me tiene 300 barras. ¡Arajo! Ajá, y que prospera de la vida, ¿por qué no lo has ido a buscar? Ya es mala, ¿qué? Y 300 barras son 300 barras, ahí, amor es amor, y plata es plata, ya te zapatío, no, suerte que te dé la plata, ¿qué? ¡Ey, Carranzas, en serio, claro, así es! ¡Oh, no, no, llámala, llámala! ¡Que la llame! 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 ¡Ah, bueno, bueno, lo voy a llamar, lo voy a llamar! Ajá, ¿y para dónde vas, muñeco? ¿No vas llamándola aquí, en altavoz, delante de todos? Muy sola, pero no, así no aguanta, así no aguanta, ahí, sin fría ni nada, ahorita, ahorita, ahorita entonces. ¡Ey, Ocarra, ¿dónde estás, ñova? Voy a ir al fondo, a la derecha. ¡Oh, muchachos, gracias, gracias, gracias por este momento, aquí, que, me han, para qué, bacano, bacano, me han despejado la mente, un poquito. Me estaba mirando, va. Voy para esa, me da también. ¡Ey, Eddie! Dile al oso, que no vais a poner vallenato, porque vas a romper, esa mina me da duro, va. ¡Ey, Oso, carran que te pongas un vallenato ahí! Ese de los inquietos, ese duro, uy, que piénsame, ponte ese ahí. ¡Ey, ¿pa' qué pusiste eso, ey? ¡Ey, Oso, pero, ¿para qué tienes que botar todo eso que tienes por dentro, me digas? Tienes que botar todo, bótalo, bótalo. Eso te ayuda a sanar. Eche, le di medio que ponte un vallenato, pero vas a sacar a las lágrimas, no vas a sacar culo de vómito, porque te veo tomón, te veo tomón, oh. ¡Ay, Kelly, ¿por qué me dejaste, Kelly? ¡Puta! Ahora sí, pa' hoy, ¡Vamos, vamos! ¡Ah, Kelly! Tengo culo de peza, Kelly. Ajá, Miguel, ¿qué es lo que te está pasando a ti? ¿Ah? ¿Por qué estás tomando? Eche, ¿por qué más? Porque me dejaste, me dejaste cacho. Ay, ¿cuál cacho? Deja el show, que no hay, que no hay tarima. Ajá, ¿te montas en tronca pasión de Cristo ahí? Ajá, ¿tú no estás viendo que él es amigo mío? ¿Ah? Él vive en España. Oye, y te vas a poner pesado con esos celos. ¿Ah? Pa' joderte, estás más vieja y que España, ¿no lo viste? De vaina, ¿no dices que era primo tuyo? ¿Tú crees que yo soy bobo, Kelly? ¿Tú crees que yo que es poca vaina que leí, qué? Te estoy amando. No es pa' pedirte cacao, o sea, sí quería, pero no. Voy, voy por la, por el, por el malet... Ey, pero se trata de la seriedad, habla bien. ¿De qué, qué? Está pegado, está chapeto. Ey, Kelly, él está diciendo que mañana vamos a ir a buscar el maletín a vida con los 300 barras que le tiene. Ah, que venga a buscar el maletín y los 200. ¿Cuál es 300? Le tengo 200. ¿Perdad qué? Pero si eran 300, ¿qué? Se los va a tumbar, ¿qué? El güey que me dijo de esos 300 que me tiene, antes de que terminaron, me dijo, cógete 100 y te compras los maquillajes. Y eso, ¿qué hice? No, es culpa mía. Ya, Kelly, ya está diciendo las cosas aquí, ya. Joder, el carro no vale de verga. Bueno, Kelly, ya, chao, 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 mañana pasamos por eso, todo bien. Uy, Sony, ¿qué pasó? Ah, vine a recoger borracho, ¿eh? No, llegaste tarde, no me hago cule poco que es fría, ya. Oye, me tomé cule poco, ni tomé lupo, la pejada, y como le pejaron cacho, se emborrachó rapidito. Cule fea, cule fea. No, yo que venía a tomarme la fea, pero ya no aguanto, llegué como tardecito, ¿verdad? Bueno, yo ahora compro un cispacito y me lo tomo en la casa. Oso, vamos entonces, pues. O así, aquí ya, porque mañana tengo que trabajar, el trabajito ese que me consiguió Antonella por el día de mañana, voy pa' esa. Uy, Oso, de antes, yo no sabía esa, ¿qué te vas a mandar? Chedi, qué mujer mía, ¿qué? Chedi, ¿de acá, ya? No, o sea, ¿te gusta estar gorriando, vale? Bueno, vamos, antes que se haga más tarde, todo bien. Bueno, Eddy, ya sabe, coge al carna, lo pone en la cama, la ropa, cierra bien, la puerta con llave, toda vaina. Acuesta, lo voy a dejar levantar a chácara para que sea serio. Ey, Eddy, oh, oh, con esta, ¿qué? Ay, si raciona, si raciona. Es una carna, malo, va, culé, pega, menos mal te grabé y toda vaina que te voy a voletear. Bueno, todo bien, los Piquín Junior. Cuidado, ven acá, ¿qué tienes? Yo como palidito, no sé, Javier Zanetti. Bueno, si hay una vaina que me está mortificando la paciencia, pero no. Lo que pasa que a Leidy no le ha llegado las reglas, parece que está ñapre y que tiene un retraso. Ah, si es que ella toda así, como bobita, así, tiene un retraso. No tratas a la seriedad nunca, nunca. Ve que mañana reemplazas al mancito ese en el trabajo ese y cuidado, vas a salir con tus vainas. Papi, estás conmigo, relájate. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Yo soy la administradora de este local. Me dijeron que te ibas a reemplazar al empleado, entonces, yo creo que ya tú sabes, ya tú sabes cómo son las vueltas aquí. Claro, claro que sí, ¿cómo no? Estoy ready para que me lleve una. Usted me dirá. Disculpe, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Alicia. Ok, Alicia, mucho gusto, Andrés, voy para eso entonces. Oh, estoy al Lili, oye, vendido de culo de pokebina hoy. Ay, no ha llegado uno de esos, un cliente de esos pesados para cascarlo, nada, nada. Hola, ¿cómo estás? Aló, Alemía, ¿qué? ¿Qué te puedo colaborar? ¿Qué estás necesitando por ahí? No, pues, tú tranquilo, si quieres me dice dónde están los jeans tipo skinny, y yo los cojo y después para pagar yo doy tu nombre, ¿cierto? Claro, como no, quedan por allá, ¿ves? Ok, ya vuelvo. No, yo para qué invoqué eso. Estoy seguro de que ese manzabón pone pesado. Hola, amigo, ¿qué más? ¿Cómo te fue? ¿Qué? ¿Cuánto te vas a llevar? No, 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 nada, no me voy a llevar nada porque nada me gustó, las cositas que me probé, ninguna, ninguna me gustaron. Joda, mira esa mondaxi, te tenía analizado, papi. Te meditas como 10 jeans, te meditas como 10 camisetas, correa, tenis, de todas vainas, y me vas a decir que no te gustó nada y mínimo me dejaste culo de verguero que ahora me toca organizar. Ay, señor, ¿qué le pasa? O sea, usted no me va a obligar a comprar a mí cosas que no me gustan. Pero ten consideración, papi, ¿qué? Joda, te mediste culo de poca vaina, mínimo me dejaste culo de verguero, culo de nido, currumuchu allá. Ah, y no vas a comprar nada, oiga, culo de espantajopo aquí. Ah, mínimo estás pelado aquí metiendo los monos ahí. Espégala, espégala, espégala. Ay, no, que gas pelear con gente de su clase, gas. Es igual gente a la veras cinco de puta. Ay, ya, 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 ah, ah. Sigue, sigue, que me dejaste, culo de verguero, que me, culo de verguero que me dejaste. Ay, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Chacué, culo de pesado, toca cascalo, así es que eso es de una. Buenas, amigo. Uy, zona, se metió a un soy yogui. Papá, ¿me dime una camisetica talla, talla Kijéle? No jodas, compadre, pero, así no te voy a dejar medir las cosas. Así como, no jodas, tienes culo de grajo, hijo de madre, oye, oye, eso que está lejos de mí, una culo de grajera, vaya, 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 el sobaquito, vaya a los baños y vuelve. No, no, así no te voy a dejar medir las cosas, que vaya a las vainas de dionda. No, papi, después no te la lleva, no señor. Pero si yo no tengo grajo. No jodas, que tienes culo de sobaquín ahí. Jodas, estás espotente, tienes la chaqueta caliente, se te murieron los enanitos. Jodas, vaya, 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 va a ser el sobaquito, vaya, va a ser el sobaquito allá en el baño, vaya, vaya, vaya. Jodas, que muñequitos que me toca atender a mí, eh.